¡Suscríbete al canal! Y una vez que lo instalemos directamente se va a colocar por aquí Si no lo tenéis pues le dais al lápiz, buscáis el icono Que en este caso pues os digo que es este, ¿vale? Y desde abajo lo arrastramos hacia arriba y lo dejamos ahí Yo lo tengo configurado pues para que me haga las capturas de pantalla durante unos par de segundos Y esto se puede configurar muy fácil, directamente bajamos la cortinilla Pulsamos en el icono y le decimos si quiere que sea instantánea la captura Que tarda un segundo, dos segundos, cinco segundos o incluso podemos seguir cambiando las opciones aquí ¿Vale? Ya como vosotros queráis Yo si por ejemplo la tengo configurada pues directamente le voy a dar aquí al botoncillo Le voy a dar aquí Y directamente me hace la captura de pantalla Muy útil, ¿vale? Ya que no tenemos que estar pulsando la combinación de volumen bajo y power Y tener que estar gastando los botones constantemente Así que, bueno, me ha parecido una tonterilla pero que bueno, que más de uno a lo mejor no lo sabe Y directamente pues puede tenerlo si es de poner muchas capturas de pantalla por Whatsapp, por Telegram o incluso por Twitter Así que nada chicos, yo creo que el vídeo no puede ser más cortito pero más útil Espero que os haya gustado, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Por cierto, encontraréis la aplicación en la caja de descripción que no lo he dicho Pero bueno, yo creo que a día de hoy sobra decirlo yo Porque siempre lo suelo poner todo en la caja de descripción Que le doy la misma importancia que al vídeo Así que bueno, echarle un ojo y espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima Hasta luego